San Cristóbal de las Casas, Chis, el movimiento zapatista pareciera estar asilado del mundo, pero al interior de sus bases. Se tejen decisiones políticas y sociales importantes y el 1 de enero de 2019 alzarán la voz al mundo como «Lo han hecho por más de dos décadas», comentó Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Bá. El activista Pedro Faro expuso que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, sigue siendo uno de los principales generadores de un nuevo sistema social en México, con una plana de la comandancia liderada por indígenas y personas originarias de pueblos autóctonos, teniendo como líder militar al subcomandante Moisés Yagaleano como figura retórica del movimiento. También puedes leer, a 25 años del alzamiento zapatista, el sonido de su mundo derrumbándose de la mano de esto, dijo. «Invitarán a generar una red nacional de resistencia y rebeldía, ya no sólo de pueblos indígenas, también todos aquellos candados del sistema de gobierno. Los integrantes del EZLN se han pronunciado en contra de la construcción del megaproyecto del tren maya, que atravesará parte de la selva quiapaneca». El Centro Fraiva señaló que esta postura es apenas la punta del iceberg, pues el hecho de que llegue infraestructura a territorio quiapaneco representa despojo de tierras para indígenas, lo que se traduce en confrontaciones entre el gobierno de la Cuarta Transformación y los pueblos nativos del sur de México. Puntualizó que, «Estas obras de desarrollo provocan un ambiente de exclusión entre los pueblos organizados autónomos que están en desacuerdo de inicio con el tren maya. Lo que vamos a ver es ese desacuerdo, ha habido declaraciones pero aún no hemos visto una articulación fuerte, sin embargo, puede ocurrir que muy pronto percibamos la defensa del agua, la defensa por la no explotación de tierras por parte de mineras», finalizó. Torturas y desplazamientos El Fraiva documentó durante los gobiernos de Enrique Peña, Nieto y Manuel Velasco Coelho. Más de 165 casos de tortura cometidos contra indígenas de pueblos autónomos de Tiapas. De esos casos, al menos 100 se ejecutaron en el último trienio de la Administración Federal y Estatal recién concluidas. Pedro Fearo, director de dicho Centro de Defensa de los Derechos Humanos, relató que dichas vejaciones fueron cometidas por fuerzas policíacas. De los tres órdenes de gobierno y ministerios públicos, todos encubiertos y ordenados por el sistema de gobierno mexicano, que puede interesar, punta del iceberg, resistencia del EZLN contra Tren Maya, Centro o Fraiva, hemos observado que las torturas continúan. Antes se abusaba de indígenas campesinos pobres y líderes sociales, como una forma de intimidar a aquellos que reclamaban derechos o clamaban por justicia, pero ahora persiguen a todos desde que los pueblos originarios han reclamado sus tierras, exigido sus derechos, ahora las instancias de gobierno necesitan implicar en delitos a quienes menos tienen, dijo. Señaló que estos expedientes de violaciones a la integridad se han registrado en las zonas costa, altos y fronteriza del Estado, donde están asentadas varias comunidades que se manejan con usos y costumbres. El activista mencionó que además de la tortura como herramienta sucia del gobierno, el número de desplazados de manera forzada aumentó en Chiapas. Los casos más sonados, afirmó, son el de los indígenas de Chenaló y Chalchihuitán, donde al inicio fueron 5.023 personas que quedaron a la deriva y desde septiembre de 2017, un total de 1.236 no tienen atención humanitaria ni apoyo del gobierno que concluyó. Política reducción de IVA. En frontera es un engaño de AMLO, pansociedad religiosos ingresan a cárceles para dar paz y evitar suicidios política. Nueva alianza alista su regreso a todo el país. ¡Suscríbete al canal!